Para que tengas el dato, científicos del Weiss Institute of Biologically Inspired Engineering de la Universidad de Harvard lograron crear una herramienta de edición de genes que permitirá realizar millones de experimentos en una forma simultánea. Esto ha sido posible gracias a una nueva técnica llamada Retron Library Recombineering, o sea RLR, que es distinta a la CRISP, que son las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente esparcidas, creada por Emanuel Carpentier y por Jennifer Doudna, ganadores del Premio Nobel de Química, que por cierto, Walter Isaacson hizo de ello un libro. La diferencia radica en que la RLL usa segmentos de ADN bacteriano conocidos como retrones, capaces de producir fragmentos de ADN monocatenario como base para realizar maniobras de edición genética. Con la RLR han podido cortar al azar al genoma bacteriano, convirtiendo estos fragmentos genéticos en ADN monocateriano in situ, usándolo para analizar millones de secuencias de forma simultánea, algo que no se hace con el CRISP, para que tengas el dato.